La Municipalidad de Shanghái y dos provincias vecinas situadas en el Delta del río Yangtze planea solicitar la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO para varias ciudades históricas y cuenta con una red de pintorescos canales. Veamos. La zona verde ecológica del Delta del río Yangtze, un clúster de más de una docena de ciudades históricas con canales en el este de China, ha experimentado un impresionante desarrollo en los últimos años. Ahora, la Municipalidad de Shanghái y las provincias vecinas de Yangshu y Ejian planean solicitar la inscripción de la zona verde en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Uno de los principales clústeres urbanos de China, el área del Delta del río Yangtze, ha acelerado el desarrollo de su sector cultural en los últimos años. En Shanghái, un programa llamado Arquitectura para ser leída ha llegado a 16 distritos de la Municipalidad y ha abierto más de 1.000 edificios significativos de carácter cultural al público general. Además, las bibliotecas públicas locales intentan ampliar sus horarios de apertura. Las autoridades culturales de Shanghái, Yangshu y Ejian también han consolidado las atracciones de los sitios turísticos de temática de la época de la Revolución. El turismo rojo espera atraer a más visitantes a las antiguas residencias de figuras revolucionarias y lugares renovados de la historia del Partido Comunista de China. CGTN en Español